Hola, ¿qué tal? Somos la familia Muñoz Calvo y estamos hoy aquí en El Musicón para reaccionar a... Dimash Kudaibergen. Ostras, de Kazajistán, aquí hay buenos ciclistas. Bueno, vamos allá. Play. Dimash Kudaibergen, Kazajstán. ¿Por qué yo vi? ¿Por qué yo me... Vamos, ¿eh? ¿Por qué yo vi? ¿Por qué yo me... Me va a hacer llorar, porque estoy sensible. Un terrible angustia, ¿tú? Es del Graebergen, Walter Bridges. Ahí tienes, ¿eh? Tú cómo manejas el registro vocal, ¿eh? Ok. ¿Vamos? Ay, me esperaba la batería. ¿Qué te parece, Dani? Vamos. Ay, 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 ay. Cuando hasGive. No, no, no. No manejo la voz, tu madre, tu madre No manejo la voz, tu madre, tu madre, tu madre, tu madre, tu madre No manejo la voz, tu madre, tu madre, tu madre, tu madre, tu madre, tu madre No manejo la voz, tu madre, tu madre, tu madre, tu madre, tu madre, tu madre No manejo la voz, tu madre, tu madre, tu madre, tu madre, tu madre, tu madre No manejo la voz, tu madre, 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 tu Gracias por ver el video.